Y pirámides. ¿Pirámides también? Había niños. Había... y templos. ¿Templos? ¿Las pirámides para qué? Creo que yo viví en Atlantis cuando se destruyó. Creo que viví en Atlantis cuando se destruyó. Y estarás en ese recuerdo. En ese momento. Y me lo vas a contar. La raíz... de las tristezas de su ser. Un... dos... tres... profunda... muy profunda. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Mi hermano... y mi padre... me lo aplastó a mi casa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi madre... Mi madre... me lo aplastó a mi casa. Mi madre lo aplastó a tu casa. Mi hermano... se ahogó. ¿Y tu hermano? Se ahogó. Se ahogó. Se ahogó... Se ahogó. Sí. Se ahogó. Y yo no. Y tú no. ¿Eso dónde pasó? No sé si realmente son recuerdos Si te pregunto si viene algún número a tu mente, alguna fecha Es... sé, pienso que sé de dónde es eso, pero... Me da miedo que no sean míos Viví... Creo que yo viví en Atlantis cuando... Cuando se destruyó Creo que viví en Atlantis cuando se destruyó Y por eso es que tu hermano murió ahogado Y tu mamá aplastada Sí ¿Qué es lo que pasó? Estábamos... En mi casa Ajá Estaba con ella Y de repente, cuando vi mis pies Estaban tocando agua Ajá Y empezó a temblar ¿Empezó a temblar? Y mi mamá venía corriendo hacia nosotros Ajá Pero no pudo llegar Le aplastó El techo Ajá Y después corrimos Y todos estaban corriendo Y luego estábamos abajo del mar Estábamos 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 juntos De repente Ya no Estábamos tomados de la mano ahí Ajá Y lo solté Y él salió Y yo no ¿Tu hermano era mayor o menor que tú? Mayor Mayor que tú Y en esa vida eres ¿Eras niño o niña? Era niña Niña ¿Y qué nombre tenías ahí? Eleska ¿Aleska? Eleska 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 Ahí en esa vida Cuando hubo esa destrucción ¿Por qué fue que pasó eso? No sé No sé Fue después No sé Yo No sé Simplemente un día Yo no vi nada ¿Y qué hay? Mira Era un lugar tan bonito ¿Cómo era? La tierra Era blanca La tierra La tierra La blanca La tierra La blanca Y Yo recuerdo que Que había estrellas en el día ¿Había estrellas en el día también? Sí Había Había Edificios Pluticas Y calles Y pirámides Pirámides también Había niños Había Gente Gente Ajá Había bosques Y templos ¿Templos? ¿Las pirámides para qué era? Me acuerdo yo De unas pirámides Que Estaban Empalmadas Se sostenía una en su punta Se sostenía en su punta Y la otra Y la otra Con la punta al cielo Ajá Y Soltaba agua Como una cascada Ajá Hacía un lago Era como una fuente Era como un Y ahí Desde ahí arriba Se lanzaban los niños Para jugar Y caían en el lago Pero No se hacían daño Ok ¿Y cómo eran los cuerpos De los niños? Eran Cuerpos de niños Solo Que todos teníamos la piel Bronceada Como Dorada Piel dorada Teníamos ojos muy grandes Tienes ojos grandes Sí Ajá 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 ¿Había animalitos también? Sí Ajá Ajá El olor Había uno Recuerdo mucho de él ¿Cómo era? Era Como un caballo Pero más chiquito ¿Un caballo más chiquito? Pero Era como una Combinación de un caballo Y un perro Ajá Pero no tenía pelo Tenía piel No tenía pelo Ajá Y era de color verde Ajá ¿Y ese era un animalito De por ahí? ¿O era Un animalito Que era como Una mascota? Ajá No recuerdo Que tuviéramos mascotas Estaban A veces venían A veces iban Eran Muy pacíficos Muy pacíficos ¿Y qué comían? No recuerdo Yo no recuerdo haber comido nada nunca No recuerdo haber comido nada nunca Y ahí había alguien que mandara ahí Sí Ajá ¿Quién más le daba ahí? La reina Era una reina Una mujer Sí Ajá Ajá ¿Y cada cuándo se cambiaba la reina? Cuando Cuando la reina Yo puedo decirlo así Porque Ella no era vieja Ajá Era Siempre Se veía joven Ajá Pero tenía más de 400 años Más de 400 años Pero era joven Sí Ajá Siempre se veía joven Y ella No No es como si haya muerto Es como si haya decidido Que ya se tenía que ir Sí Ajá Y después de ella fue que pasó Y después de ella, ¿qué? Fue que pasó lo de la catástrofe Después de ella fue que pasó lo de la catástrofe Sí Y sería que estaba algo ligado con ella o no? No sé He pensado que sí Tal vez no Ajá Ajá ¿Y cómo era esa reina? ¿Muy buena o muy mala? Era buena Yo la conocí ¿Tú la conociste? Sí ¿Cómo se llamaba? Andrómeda Andrómeda Ajá 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 ¿Y cómo era ella? De piel dorada con nosotros Ajá Ajá Muy alta Ajá Ajá Ojos grises Ajá 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 Y cabello gris Ajá 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 ¿Qué tan alta? Más ¿Unos sesenta? ¿Unos setenta? ¿Dos metros? ¿Más todavía? Nosotros éramos altos Pero ella era más alta Pero creo que sí éramos más altos que ustedes Uno, noventa Ella, dos, diez Dos, diez, seis ¿A qué? Y era amorosa Era una reina Era buena, pero Era una reina Era una reina, ¿no? Entiendo ¿Y luego? ¿Qué pasó entonces con Eleska? Me salvaron Me sacaron de la otra ¿Cómo? Otras personas Eran personas distintas a nosotros ¿Otras personas eran distintas a ustedes? Ellos Usaban ropa distinta Usaban ropa distinta Ellos comían ¿Qué comían? Carne Ah, ellos sí comían carne, ¿ok? ¿Y qué pasó? Me acuerdo Que me sacaron ¿Tú acabas que me sacaron? Y me llevaron con ellos Con su gente Ajá Eran nómadas Eran nómadas Y caminábamos mucho ¿Y qué? Caminábamos mucho Caminaban mucho Ajá Nunca les hablé ¿Nunca les hablaste? No ¿Por qué? Porque no quería Porque estaba triste Porque estabas triste ¿Y cómo te trataban ellos? Se acostumbraron a mí ¿Cómo? Se acostumbraron a mí No Ajá No me trataban mal ¿Qué trataban bien? Sí Ajá Pero yo nunca me pude acostumbrar a ellos Ajá A su forma de ser A sus raíces ¿A qué no te pudiste acostumbrar? Aquí estaba sola Aquí estaba sola Sí Entonces ese lugar ¿A cuántas personas más rescataron como tú? No sé Yo con esa gente estuve sola Tal vez Tal vez Otros también salieron Ajá Mira Nunca los encontramos Me suicidé Enesca se suicidó ¿Por qué? Porque estaba muy triste ¿Por qué estabas muy triste? Porque mi mamá Y mi mamá Y la gente Me tiró al mar ¿Te tiraste al mar? Sí Ajá ¿Ya te dejaste oler? Sí Ajá Entiendo Y fue difícil para tu alma soltar ese cuerpo Fui a parar a muchos más ¿Cómo? Fui a parar a muchos más ¿Fuiste a parar a muchos más qué? Cuerpos A muchos más cuerpos Ajá Recuerdo varias de mis vidas ¡Gracias!